ESPECTU PATRONOS ESPECTU PATRONOS WOW HOLA 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 ¿Qué te pasó? ¡El emoción de estar nuevamente aquí en todas! ¡Y más! Oye, gracias, gracias por el apoyo Me sigo aquí desde el piso, no importa, no pasó nada Pero mi ángulo es como que es peor Mira, gracias, gracias por el apoyo que hemos recibido en estos últimos videos De verdad que ha sido increíble Por sus comentarios, likes, shares Y todas las cosas que han hecho por nosotros Estamos aquí para ustedes Y saben qué, que este video es para ver nuestra reacción Viendo el video del reto de maquillaje de Luis Que para mí ha sido el más gracioso de todos Yo me lo disfruté de principio a fin Gracias a Verónica Que es la persona que se cayó también Es la persona que también se cayó Verónica, gracias por, verdad, por recomendarnos hacer el video de maquillaje Ahí está y espero que ya lo hayas visto No he visto tu comentario Verdad, Verónica no has comentado nada Esta show ha sido increíble Tienes que verlo Y aquí estamos Que vamos a reaccionar a nuestro propio video Así que... Ya estamos aquí Así que... Mira, mira a nuestro canal Que lo vean, que lo vean, que lo vean Bueno, entonces vieron que terminamos en el piso Este es el proceso de cómo levantarnos Bueno... Yo te voy a grabar Cómo cariely levantarse Yo me levanto así fácil Pero oye, ya... 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 Hasta pasatear el celular como una porquería Hashtag porquería Nooo... Sí, porque en el último me voy a ir con un grandote Ja, ja... A los demás vivos... Chicos, para acá, mira, van para acá Las pegaditas... ¡Pero Dios mío! Chicos, para que te vean tu mejor Porque me lo tengo desproporcionado Pero estás buscando mucho espacio y yo... ¿Cuándo me he hecho? ¿Será que me dejas ahí? ¿Tú vienes acá? No, yo quiero ahí Pero sí, si me entiendes aquí el túnel, ya estás muy lejos No, yo te puedo No, vamos a un separazo No, vamos a un separazo ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Plus, ya fue mi mierda! No te cao ¡Quieres pagar! Te lo he tocado, vas a escuchar ¡Las... me parec 2022 cargando punto 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 pero y por qué empezó tan rápido y el intro 2 y el de la vecina y la vecina tiene que conocer a la vecina pero camino sigue nos vemos no se supone que yo mira aquí y estoy mirando pa acá ok no va aquí dame la oportunidad pero no tiene reYuan ni que esto fuera un VHS pero no tiene algo para que para que tú veas algo que te traen ah no es bueno, es nuevo ah nuevo? no sé pero nuevo es nuevo bueno no sé que está bajando ok ya yo escucho esta canción literal y más te vas a salir bueno, vamos de camino al próximo reto y... esas miras, viste que te vas a salir? aquí, aquí, mirame la cabreza mirame aquí ¿por qué no me miras? y esta cosa blanca es la pintura es la pintura que se me pegó mire 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué es esto? ¿Liner? Wow Así que nada Ahora vamos de camino Al lugar donde voy a hacer el video Así que Próximamente Ok Como acortamos Por fin Estamos En la ciudad Ahora Esta una Ahí Si Ya Tratando Un ¿De qué? ¿Qué es lo que? ¿Por qué quiero ser tu? ¿Por qué quiero ser tu? ¿Qué? ¿A tu monstruos? ¡Ah! ¿Qué estabas? ¡No! ¡Ajá! ¡Yi! ¡Esto se mueve! ¡Eso ahí está! ¡Gran! ¡Gran! ¡Hacamos el challenge de cómo se ríe Kanye Lee! ¡Gran! ¡Gran! ¡Muy disculpen los que son de Monaco! No soy 1930 ¡Mira los etiquetadores de ustedes! ¿Ya les dipenden? Yo soy bien despeinada Está nervioso Está nervioso Es que le huele a la sombra A ver a qué huele A qué huele A la vida me sabe a frutas No sabe ni cómo Coger la palita esa No sabe ni cómo hacerlo Mira, mira Bueno, estás ahí Aquí comenzamos La obra maestra No sé qué río, Dios mío Aquí, vamos aquí Vamos a actuar como si fuéramos profesionales Vamos a actuar como si fuéramos profesionales No, 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 no Vamos a actuar ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.